La L-carnitina La L-carnitina es un nutriente muy conocido que podemos encontrar en muchos alimentos, pero también en forma de suplemento y que básicamente se utiliza como reductor de grasa porque sabemos que puede mejorar ese transporte de los ácidos grasos hacia el interior de la célula, hacia la mitocondria, donde pueden ser utilizados como energía. Pero también tiene muchos otros efectos interesantes a nivel deportivo, como pueden ser el incremento que produce del óxido nítrico o la mejora en los receptores de andrógenos o también que reduce el daño muscular, por lo tanto puede ayudar en la recuperación. La L-carnitina La L-carnitina Se ha visto que también mejora todos los marcadores musculares que dan idea del daño muscular que se produce cuando hacemos ejercicio. Por lo tanto, esa mejora se traduce en que podemos tener una mejor recuperación a nivel muscular. Y esto es interesante para todo tipo de deportes. Deportes anaeróbicos, pero también deportes aeróbicos. La L-carnitina La suplementación con L-carnitina también mejora los receptores de andrógenos en hombres. Esto significa que no aumenta directamente la testosterona endógena que producimos, pero sí sus efectos. Por lo tanto, es interesante para cualquiera que haga deporte y quiera tener una recuperación óptima y un buen funcionamiento muscular. Recordemos en cuanto a los niveles de testosterona que es importante llevar una dieta con la suficiente cantidad de grasas. El disminuir muchísimo las grasas durante muchos meses, cuando hay una reducción además del colesterol sanguíneo, la producción de testosterona se ve comprometida. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en nuestra alimentación diaria. Sobre los suplementos de carnitina, ¿cómo podemos mejorar el efecto de estos? Bien, hay una serie de cuestiones importantes a tener en cuenta para mejorar el efecto de estos suplementos de carnitina. El primero, si queremos reducir grasa y estamos enfocados a ello, es complementarlo con un suplemento termogénico. Esto hará que haya un efecto sinérgico muy importante de la carnitina con las sustancias termogénicas y nos ayudará de manera importante a reducir grasa de manera efectiva. Si queremos incrementar la retención de carnitina, por lo tanto, esas dosificaciones de entre 1 y 3 gramos al día que sean efectivas al máximo, lo que debemos hacer es asociar la carnitina con un nutriente que se llama colina y también con vitamina B5 o ácido pantoténico. Estos dos nutrientes aumentarán la acumulación de carnitina a nivel muscular y harán que este suplemento de L-carnitina sea muchísimo más efectivo. Suplementos como el termocarnitin XL ya contienen estos nutrientes en su fórmula, además de un termogénico potente que ayuda también en la reducción de grasa como antes hemos comentado. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros a nuestro canal a través del botón que encontraréis un poco más abajo y también si queréis ir directamente a la información del producto del termocarnitin XL encontraréis un enlace un poco más abajo. ¡Gracias!